A nombre de Historiografía Mexicana, un mensaje de Pedro César Beas. Queridos amigos, como no hay felicidad más grande que la que se comparte, les informamos que Historiografía Mexicana ha sido honrado por la Academia de Latin Podcast como el mejor programa de historia de 2023. Les compartimos aquí un fragmento de la ceremonia a todos ustedes, nuestros escuchas y mecenas, gracias por acompañarnos en este proyecto de divulgación de la historia contemporánea de México. Un honor como siempre poder volver a ser parte de otra entrega de los Latin Podcast Awards séptima edición. Los creadores de contenido en este certamen son emprendedores, editores, productores y hasta anfitriones. La industria del podcast ha crecido al punto que para este séptimo certamen hay multimedios nacionales e internacionales compitiendo con cadenas de podcast independientes y podcasters individuales. Los premios Latin Podcast se crearon para reconocer los podcast excepcionales, al igual que el Grammy reconoce a la industria de la música y el Emmy la televisiva. Los nominados compiten por categorías temáticas, por país y por idioma. La competencia de los premios Latin Podcast 2023 estuvo disponible a todos los podcasters latinos y no latinos del mundo. Los nominados fueron escogidos por un jurado internacional y miembros de la Academia de Premios para Podcast Latino. Los criterios utilizados fueron la calidad de audio, su contenido, presentación, producción y articulación. Ninguno de los jueces votó por su propio podcast, país o categoría. La próxima categoría es Historia. Los nominados son Historiografía Mexicana y Historia Azul, la Historia del Salvador. El premio Latin Podcast Historia va para Historiografía Mexicana. Estimados amigos de los Latin Podcast Awards, les saluda Pedro César Beas, productor y conductor del podcast Historiografía Mexicana. Es un orgullo para quienes hacemos posible este programa, Gabriela Gómez, Cristina Vázquez Vela y quien aquí les habla, recibir el premio Latin Podcast 2023 al mejor podcast de historia. Nuestro más sincero agradecimiento al Comité de los Latin Podcast Awards, desde México, reciban un abrazo.